La idea del decreto que firmé hace unos días es darle un marco de trabajo y también un mensaje a toda la sociedad calerense para que tomemos dimensión de lo que significa la ludopatía y el juego online. Yo la defino como la nueva droga del siglo XXI y que se está transformando realmente en un flagelo, son las estadísticas que nos están llegando a través de la Secretaría de Bienestar Familiar, en donde cada vez más jóvenes caen bajo este nuevo vicio que es el juego online. Entendemos nosotros que desde el municipio, por la autonomía municipal, el que nos ampara la Constitución Nacional Provincial, incluso el 8102, podemos generar espacios de diálogo para prevenir y trabajar junto a padres, sobre todo junto a los padres y también las instituciones educativas, para paliar un poco el efecto negativo de esta adicción. A la par, se pretende con el decreto limitar el acceso de los jóvenes a las distintas plataformas, porque nos habilita el decreto a exhortar a los prestadores de servicios de internet en nuestra ciudad a que prohíban o limiten la difusión de estas plataformas de juego online, que es un poco la idea. Y no solamente nos quedamos con eso, sino que avanzamos también en un articulado en donde se va a sancionar a aquellas prestatarias que no lo hagan. Las prestatarias, los que proveen internet en la ciudad, tienen la capacidad de restringir o prohibir algunos links que son justamente los que bajan luego a la ciudad para que a partir de esa plataforma puedan ingresar los que caen en esta adicción. Entonces, trabajando de manera conjunta con estas prestatarias de internet, nosotros tenemos la esperanza de que vamos a poder al menos limitar el uso. A ver, hay una realidad. Como toda droga, aunque sea prohibida, aunque sea perseguida, el adicto va a buscar la manera de poder acceder. El adicto va a encontrar la manera. Lo que se tiene que hacer es dar un claro mensaje. Por eso también ese es uno de los objetivos principales de este decreto, y el hecho de poder trabajar junto a las instituciones educativas, y sobre todo junto a los padres.